Aquí tenemos la única catarata importante de Mallorca, que está entre Orién y Santa María. Aquí hemos estado con el grupo del Fomento Balear y estamos paseando hacia arriba. Aquí vamos todo el grupo. La catarata atacaba un molino que está aquí arriba y seguramente de origen árabe. Ahora se ha desviado la corriente, pero la cogían de este mismo chorro de agua que viene de la montaña. Tenemos la catarata desde otra vista más perfecta todavía. Es lo mayor que hay en Mallorca. Aquí estamos todos alucinando por la enorme catarata que estamos visitando. Alucinando, miren. Es increíble. Torrente de Coa Negra, que solo lleva agua efectivamente cuando llueve. O sea, si no hay agua cuando llueve por arriba por lluvia, entonces tenemos agua aquí. Y es una catarata larguísima. Hasta allá arriba. Aquí hemos estado el grupo del Fomento y la hemos disfrutado. Bueno, aquí estamos en Sacoa Negra. Es seguramente una de las mayores cuevas. Que hay en Mallorca después de las famosas. Hemos llegado aquí todo el grupo. Y para entrar hay una cueva enorme. Y luego tenemos toda esta zona. Aquí está la entrada. Y por aquí es por donde está toda la zona. Ahí tenemos el agujero, la bench, que le llaman. Y algunas, estas las titas y estas las mitas por doquier. Y esta es la parte más profunda de la tierra. Bueno, aquí tenemos el agujero. el grupo dentro de la coa negra que hemos llegado hasta el centro y aquí se ve el avenge por aquí pues haciendo fotos y disfrutando de la movida es algo inmenso eso no es es algo acojonante aquí tenemos como un púlpito de para que cuando venían los curas pues aquí daban la santa misa solo para los principales y y y y i i i ¡Increíble! Esta cueva es la Coa Negra y está en Mallorca. ¡Increíble!